El edificio en donde funcionan la Casa del Adulto Mayor y otras entidades de carácter social de la Municipalidad de Girón se levantó en un terreno propiedad del hospital que fue dado en comodato en el año 2007 para un lapso de tiempo de 15 años. Si bien ya el comodato feneció, más bien hemos procurado generar un lapso para poder también tener el tiempo para reorganizar los servicios que está dando el municipio en este espacio. En el lugar también funciona la Agencia de Registro Civil, institución que quedaría sin lugar para prestar atención al público. Habría que arrendar, no queda mal. Asimismo hacemos con la Agencia Nacional de Tránsito porque igual si es que no les damos a los locales, dicen que se van. Entonces, ¿qué nos toca asumir hasta que algún día el municipio tenga un edificio que tenga todos los servicios? El Ministerio de Salud Pública tiene previsto que en este edificio se amplíen los servicios de salud. Pero más allá de hacer los cargos desde la estructura física, lo importante es la nueva visión que se va a tener, incluir el centro de salud, desconcentrar algunas oficinas de acá del hospital y con ello ampliar todo el servicio que podamos dar al ciudadano. Pero para la planificación del uso que se darán las instalaciones, se necesitan los planos del edificio. Andrea nos manifestaba que insistentemente había pedido a la municipalidad los planos estructurales, pero no le da para ella poder avanzar en el tema de la proyección también de qué es lo que se va a ejecutar dentro de esa infraestructura. Pero los planos no aparecen en los archivos municipales. Bueno, eso es por el tiempo que se ha construido, pero ya le digo, no reposa en ninguna parte, ni físico, ni digital esos planos. La información quedó en mi administración, todos los planos, todo lo que realizamos con respecto al proyecto de la casa del adulto mayor. Pero sin embargo, yo no creo que se haya perdido, a lo mejor señor alcalde debe estar por allí. El electo alcalde dice haber tenido diálogos y que corre el riesgo a la permanencia del registro civil en el caso de que no se provea un sitio para la atención al público. En realidad estoy bastante preocupado por esa situación y como usted ha de haber notado, hoy pregunté a la administración saliente si tienen alguna planificación o proyección de a dónde se van a desplazar las funciones tanto del área social como del registro civil y nos supieron manifestar que aún no tienen definida esa situación, pero los distintos autoridades del Estado nos han manifestado que tenemos hasta el día 8 de junio para nosotros trasladar las distintas prestaciones de servicios que se dan en el área del adulto mayor, edificación que ahora pertenece al Ministerio de Salud, caso contrario van a retirar el registro civil de nuestro Cantón Girón. Entonces en ese sentido tenemos que tener mucha cautela, vamos a estar muy atentos y sobre todo vamos a ser muy sigilosos en esta decisión muy trascendental que vayamos a tomar nosotros a partir del 15 de mayo al 8 de junio. No tenemos casi mayor tiempo, entonces tenemos que trabajar de la mano con el actual alcalde para tomar las mejores decisiones en beneficio de mantener los servicios públicos de nuestro Cantón. Reubicar el registro civil que es uno de los servicios que más acogida tiene en esta infraestructura, pero para todo ello pues sin duda estamos en contacto directo el GAS cantonal, el Ministerio de Salud y por supuesto la Gobernación. Ochoa criticó la negociación del comodato. Si bien es cierto, tengo que ser honesto, es una mala inversión o una mala planificación dentro de la municipalidad y no de su administración, señor alcalde, bien de otras administraciones anteriores. El comodato fue muy corto, no es cierto, pero sin embargo hay que hacerse al doble, sin embargo más bien hay que sumarse porque a la final de cuentas va a ganar también el pueblo en servicios de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.